Agradezco también la presencia de los secretarios del gabinete, del principal activo político que tenemos en el PRI, el señor gobernador Roberto Huerta Pulo. Vamos a entrar mucho todos los días a las regiones de esta ciudad, a decir cuáles son las obras que nuestro gobernador está haciendo. Nosotros somos los portavoces de toda la gente de esta ciudad. Yo estoy muy orgulloso de ser triista, estoy muy orgulloso de ir en alianza con el Verde, de tener un compañero en la bancada que se la rifa con ustedes. Vamos a estar recorriendo las calles, no nos van a ver aquí metidos, nos van a ver en alianza. Gracias por su tiempo y por su domingo. Gracias. 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 Gracias.